Mis queridos amigos, ha llegado el momento entonces de recuperar luz. ¿Qué significa el tema de recuperar luz? Que hay cierto momento en la placa, en la que nosotros deseamos trabajar con una cromática distinta. Entonces, ¿por qué es ese interés? Porque deseo que esta parte sea la que más llame la atención, lógicamente. Y, lógicamente, no he retirado todo del todo, porque debo mantener también el pensamiento de que debo confluir en una armonización del espacio, es decir, generar una atmósfera. Entonces, si eliminara todo, significaría que estoy separando demasiado el color del fondo con la parte primaria, digamos, y generaría un divorcio de las dos partes. La idea es integrarlos. Entonces, busco la manera de generar eso, dejando parte del trabajo todavía en estas zonas, ¿sí? Y de esa manera voy a lograr integrar de mejor manera este otro propósito y esta otra parte del proceso, ¿sí? Y que es esto de volver a recuperar luz, que vamos a pasarle blanco, ¿sí? Recuerden algo, que estamos trabajando no en placa, sino que estamos haciendo el método de taco perdido, ¿sí? Algo importante es no olvidarse de hacer un buen proceso de preparado de la tinta, ya que eso va a permitir que su trabajo, su estampa, se mantenga bien en todo el proceso de trabajo, ¿no? No importa qué tipo de tinta use, debe estar preparada de manera adecuada, óptima a lo que se requiere o se necesita para el ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Una vez que el rodillo ya está en él, pues con la tinta, ¿no es cierto?, ya cargada, pues ahora vamos a descargarlo sobre la matriz en este caso. Ah, un dato, en este momento estoy con otro rodillo mucho más ancho, ¿sí?, porque miren, ya tengo zonas mucho más amplias descubiertas, entonces hay que lograr que el trabajo salga, el proceso de entintado salga limpio, ¿no? Entonces eso es importante siempre cuidar, hay que lograr que siempre se mantenga en un puente todo el proceso y así evitar manchones en zonas que no debe haber, ¿sí? En el caso de que existiera, pues, bueno, no es difícil limpiarlo, es simplemente el hecho de pasarle un trapito y eso va a ayudar a que ya no vaya a ser recibido en el papel, ¿no? ¿Sí? Miren, siempre importante el estirar, estirar, estirar la tinta, hay que tomarse el tiempo que sea necesario, lo que la placa nos vaya pidiendo como necesidad, ¿sí?, y regalarle un bonito entintado a la placa. Siempre, por ejemplo, miren, aquí tengo una zonita en la que ya acabo de manchar y estos bordes que apenas con un pequeño papelito lo vamos a eliminar, ¿correcto? No se trata de poner tampoco una carga muy fuerte de blanco, o sea, me refiero a que hay espesor muy alto de tinta, ¿no? Ustedes pueden ver siempre que el rodillo mantiene una tinta baja en densidad, ¿sí? La carga no es muy alta. También es bueno tener diversidad de rodillos, ¿no? Eso ayuda mucho. Y les invito a que se hagan, a que se hagan. Hay lugares donde venden los cauchos y uno mismo se los puede hacer. Aquí hay, por ejemplo, una textura propia que siempre se ha mantenido todo el tiempo del trabajo, ¿no? Entonces, hay que mantener, hay que mantener. Eso no es un error, no es una falla. Es parte de la, si es madera, pues madera. Si es MDF en este caso, pues es MDF. No importa de qué sea, hay que conservar lo que la naturaleza del material nos ofrece y con eso trabajar, ¿sí? Bueno, miren, ahora lo único que vamos a hacer es que vamos a tomar un trapito, ¿no? Que esté limpio, ¿sí? Y con esto simplemente hacemos un pequeño frotis o un frotado suave, ¿sí? Y esto ya neutraliza la posibilidad de que se vaya a pasar al papel, ¿sí? No es nada más que eso. Neutralizamos de esta manera y ya está. Entonces, algo aquí importante es esperar el secado, ¿sí? Miren, al momento de pasar esta tinta blanca sobre nuestro, nuestra estampa que ahora está a color, ¿sí? Este, no es que nos va a quedar un blanco absoluto. Pero podemos lograrlo, claro, en el caso de que así usted requiera que sea un blanco impecable, se lo puede hacer, pero, este, no va a ser tan necesario. Le comento algo, que con el color que está debajo, ¿sí? En la estampa va a haber una fusión, esté seco o no esté seco, ¿sí? Yo siempre suelo trabajar el taco perdido en húmedo sobre húmedo, pero hay momentos en que sí se requiere secados. Entonces, la estampa anterior, el proceso anterior, se ha mantenido en un estado de secado, ¿no? Y eso, pues, ayuda a que, claro, la tinta se adhiera de mejor manera, si es que es el objetivo, o si el objetivo también es que se fusione. Ahí es cuando yo trabajo en húmedo sobre húmedo, ¿sí? Bien, listos. Entonces, vamos a ver qué resultado nos da en nuestra estampa. Es probable que pase lo siguiente, miren. Dependiendo del color, del estado, de la tinta, etc., es probable que nos dé una coloración increíble, interesantísima. Y muchas veces, en procesos de entintado y de resultado de la obra, resulta que es la tinta final, ¿sí? O una tinta antes del final. Entonces, lo que esto nos puede provocar en la tinta, en el estampa, es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué ocurre y cómo se va a ver? ¿De acuerdo? Y ahora, mis queridos amigos, miren, quiero indicarles cómo en el taco, en el proceso ya actual, he ido eliminando, por ejemplo, esta zona, ¿sí? La zona interna de la vegetación, de este caso del árbol, la parte textural también ha salido ya. Podemos ir observando que hay diferentes zonas que ya quedaron fuera. Y eso delata que en la estampa, yo ya he trabajado con otros valores que anteriormente no estaban. En el video anterior, ustedes también han visto que había llegado yo hasta en un tono siena, ¿sí? Pero era con una textura lineal, ¿verdad? Ahora yo he hecho ya una textura que va en contra, ¿sí? De la trama anterior. Y he colocado una tinta de valor siena, pero más cálida. Ya luego vamos a ver el registro. Y finalmente, en esta parte de aquí, para que tenga mayor fuerza, que era lo que me interesaba, he trabajado con un tono, ya yéndome hacia un frío, digamos, sería un sepia, ¿no? Entonces, miren cómo el progreso de la estampa ha ido avanzando. He dejado que se seque. Y ahora vamos a lo que se llama recuperar luz. Es decir, vamos a pasar el blanco en el taco. Y esto, pues, trasladarlo, lógicamente, a nuestra estampa. De manera que veamos cómo nos va, en esta ocasión, esta parte del proceso. Yo recomiendo siempre que bajemos con mucho cuidado el papel, ¿sí? Porque es algodón. Y es importante, si queremos tener un magnífico resultado, un gran resultado, trabajar con buenos materiales, ¿sí? El papel va a decidir una parte importantísima del resultado en la hora. Y este es el resultado, mis queridos amigos, del proceso de recuperar luz. Esta parte, lo que nos va a permitir, como ya lo he dicho antes, es que podamos trabajar con una cromática distinta y que vayamos logrando darle mayor solidez, mayores calidades de valores a nuestra estampa. De manera que, miren, mis amigos, yo les invito a que sigamos construyendo ese proceso de trabajo en donde vamos pensando desde el grabado, ¿sí? Y, pues, divertirnos. ¿Qué viene a pensar aquí mientras esta capa se seca? Porque debe tener un buen secado. Es por qué tipo de color voy luego. Es decir, voy a trabajar con un contraste. ¿Y cuál sería el contraste adecuado? Por ejemplo, serán verdosos, serán azulados. Manejaremos violetas, violetas rojizos, violetas azulados. Serán colores que van del azul hacia los azules grisáceos. Es decir, lo que conocemos como celeste. Bueno, miren, hay una infinidad de posibilidades con el recuperar luz que nos va a permitir tener una amalgama muy amplia de posibilidades de expresión. Y lo importante es que también debemos tener siempre una obra que sea la de prueba de estado, ¿no? En la que vamos haciendo las pruebas del color. Y estemos seguros que eso que hemos colocado en nuestro registro de color va a funcionar bien. Porque eso nos va a permitir tomar una nueva decisión. Si realmente podemos irnos más hacia los cálidos amarillentos. O si nos vamos por unos cálidos rojizos. O si retrocedemos un poco en el tema y más bien nos iremos hacia los fríos. Hacia unos tonos azules fríos. O verdes fríos, no sé. Entonces, todo este juego hay que irlo razonando. Hay que irlo pensando, madurando. En el proceso de lo que te va solicitando. De aquello que te va pidiendo. Es probable que en tu interés al realizar esta parte de la recuperación de blanco. O de luz. En cierto momento te quieras quedar con algunas partes tal como las ves. Porque nos va a dar una sensación de plateado. ¿De acuerdo? Pero ya cuando la idea es más bien trabajar con otra cromática. Pues hay que ver que partes podemos dejarle con este color. Con esta textura que también nos deja. Y como seguirle haciendo al grabado más fuerte. Que tenga más condensación. Que tenga más estructura. ¿Si? Es aquí donde yo les comento esta parte nuevamente. De que una cosa es hacer el traspaso de una imagen a un taco. Y esa representación. Reproducirla. Que está bien hacerlo. Es parte de los ejercicios que hacemos los creativos. Pero ya realizar una obra artística. Si se dan cuenta. Nos va llevando ese diálogo. Que siempre les hablo que hay que tener con la obra. Y cuáles son los recursos que tenemos para explotarle al máximo. Y que disfrutemos de esa creación. Y como también ya les había dicho en una parte del video anterior. Lo único malo que pueda pasar. Es que nos toque volver a empezar. ¿Si? Yo espero que en este video. En este taller eso nos llegue a suceder. ¿No es cierto? Todas las probabilidades existen. Y hay que asimilarlas. Pero bueno. Mis queridos amigos. Quiero dejarles nada más. Con esta última parte de la lección. Hasta ahora. ¿Si? Del tema de recuperación de luz. Y los invito a que hagamos la obra. Compártanme. No hay nada más lindo que poder saber que estamos generando un taller muy bonito. En que la gente está aprovechándolo. Y que lo va a utilizar en su creación. En su obra. Ponte manos a la obra. Ponte a crear. Es importante tener una disciplina de artista. Tener un horario en el que tú decides de tal hora a tal hora. Pues dedicarte a trabajar. Y vivir estas sensaciones que el grabado nos permiten. Y pues disfrutar. Disfrutar es lo que la mejor recomendación que les puedo dar. Que no sea bajo presión. Sino que sea bajo divertimento. En el que explotamos esas energías. Con el trabajo. Con esto que amamos. Que es el grabado. De manera que. Les dejo hasta aquí mis amigos. Y nos vemos en las sesiones posteriores. Debo dejar que esto se seque bien. No sé si dos o tres días. ¿De acuerdo? Pero lo importante. Es que vamos a continuar. Hasta llegar al punto final. De la construcción de esta obra.